Te vas sin decirme nada No quiero quererte, prefiero morir en soledad Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches llorando por él Lo malo es que le sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches llorando por él Lo malo es que lo sigo queriendo igual que antes Sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Estoy repasando mi vida Queriendo encontrar la salida de tantas mentiras Que tú te inventabas Prefiero mejor no acordarme Bastantes disgustos me diste Lo malo que fuiste y yo te quería Parece una radionovela De las que hacen llorar a la abuela Malditas quimeras Malditas quimeras yo ya no me vuelvo a enamorar Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tantas noches llorando por él Lo malo es que lo sigo queriendo igual que antes Y sigo viendo su mirada por todas partes Y sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá Lástima de tanto amor que he desperdiciado Tantas lágrimas que he derramado Tanto tiempo llorando por él Lo malo es que lo sigo queriendo igual que antes Y sigo viendo su mirada por todas partes Mi pobre corazón tanto amor no resistirá